Rusia, Ucrania, faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, se debió insistir más en el diálogo. Señor presidente, cuando la ONU visita Rusia, al mismo tiempo se estaba organizando una reunión para enviar más armas a Estados Unidos, a Ucrania. Entonces, entre más elevado está el conflicto, se decía que también podía desatarse una Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación que puede escalar a más meses de estos conflictos? Yo pienso que deben buscarse los medios para dialogar y llegar a un acuerdo. Y si no se hizo antes, nunca es tarde. Y esa es la mejor salida, porque sí afecta a todo el mundo. Y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes. Y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo. Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso. ¿Continúan todavía las empresas? Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país. Queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas, para que de esta forma se busque el diálogo.